¿Cómo se puede cambiar los subíndices o cambiar los coeficientes? Y aquí, a través de esta tablita, ya les estamos diciendo lo que sí pueden cambiar y lo que no pueden cambiar. Con dichitas, ellos colocan cada uno de los coeficientes, porque es el problema que nosotros tenemos en nuestro salón, que no logran atrapar la idea de cuál es el objetivo de balancear una ecuación. El paquete de compuestos químicos, también prácticamente todo el paquete se compone de bolitas de unicet, todo pintadas de color. Este paquete de compuestos químicos también hace una separación entre los compuestos metales y los no metales, pero en este caso, a través de entresaques que le hice a la bolita de unicet, chipotitos que le puse por ahí, ya les estoy diciendo que unos van a representar los aniones, y otros van a representar los cationes, que unos ceden electrones y otros ganan electrones. Les comentaba, el paquete es muy sencillo, de fácil elaboración y materiales de muy fácil adquisición. Esto es muy importante. En la actualidad, al menos en mi estado de Durango, del 100% de los planteles, podemos decir que el 80% se encuentra en el área rural. Eso, como que debilita un poquito nuestro que hacer los entes. Sabemos que la tecnología está la actual, desafortunadamente no podemos olvidarnos de aquellos lugares en los cuales, por azares del destino, de la economía, que no nos vamos a poner a discutir. Mi mensaje es, maestro, vamos a echarle vienda suelta a nuestra imaginación. No detenernos por la falta de recursos. Gracias por ver el video.